Tengo un mundo de color, donde curó el corazón y me raspaba la rodilla Yo sé que es como va en el vuelo Tengo un mundo de color, donde curó el corazón y me raspaba la rodilla Tengo un mundo de color, donde curó el corazón y me raspaba la rodilla Tengo un mundo de color, donde curó el corazón y me raspaba la rodilla ¡Suscríbete!